Amigos de Play Pro, nos encontramos en Coautla, Morelos, el campo, el deshuesadero, para llevar a ustedes este encuentro entre Mandriles y Olmecas. Se realiza la ceremonia de capitanes, y en unos segundos estará todo listo para llevar a ustedes las acciones de este partido. Y ya se ha definido en la ceremonia de capitanes la posición de cada uno de los equipos en este primer cuarto del partido. Y va a ser el equipo visitante quien tenga la primera ofensiva del partido, o al menos será Mandriles quienes den la patada de salida. Y ya todo listo en el terreno de juego para dar la patada inicial el equipo de Mandriles. Sale la patada profunda, buen intento de ir lejos, pero no se concreta. Ya levanta la pelota el jugador de Olmecas, empieza el avance y sale en la yarda 22. De ahí vendrá el equipo de Olmecas, con primero y diez, iniciando así este partido. A jugarse, primera oportunidad, salve el centro, entrega el balón, se abre el hueco por el lado derecho, lo explota y se va a ir todo el camino hasta la zona de anotación. Totalmente solo, lleva el balón, consigue los primeros seis puntos en el marcador en la primera jugada ofensiva del partido. Seis puntos para Olmecas, cero para Mandriles, en este primer cuarto del partido. A jugarse el intento de punto extra, el acarreo por el centro y esta vez consigue también llegar a la zona prometida. Siete a cero el marcador. Será tiempo de la patada de salida a cargo de Olmecas y vendrá la primera ofensiva de Mandriles, el equipo local. Preparando la patada de salida, el equipo de Olmecas, que han tomado la ventaja en este partido muy temprano. La patada de cinta corta, pero complicada para el fildeo. Abandona el terreno de juego a la altura de la yarda 35. Y será primera oportunidad para el equipo de Mandriles. El castigo, hay un castigo aplicado contra el equipo de Olmecas, deja a Mandriles en la yarda 40. Es donde sale primera oportunidad, un acarreo y la penetración defensiva de Olmecas. Muy efectiva, deteniendo atrás al equipo de Mandriles. Será segunda oportunidad. Segunda oportunidad, un acarreo nuevamente por el lado derecho, cargado al lado derecho, la filada. Ahí se topa con un muro defensivo que le presenta el equipo de Olmecas. Tendrá a jugarse tercera oportunidad, son cerca de 15 yardas por avanzar. ¡Vamos! Un acarreo, esta vez cargado al lado izquierdo, y esta vez resultando en unas 7 yardas de ganancia, aún lejos del primero y 10. Cuarta oportunidad, el despeje por parte de Mandriles. La patada pica en la yarda 30, ahí el bote favorece a Mandriles y va a acercarse hasta la yarda 5. Ahí ya la toca el jugador de Mandriles. Será primera oportunidad para Olmecas, dentro de su yarda 5. Se preparó la jugada y tiempo fuera solicitado por parte de Mandriles. Y se prepara todo para la jugada. Da la primera oportunidad en la yarda 5 el equipo de Olmecas. Un acarreo, se quita el primer contacto, se quita a dos. Ya lo detienen. Hay una yarda de ganancias. Tendrá a jugarse segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 9 yardas por avanzar para el equipo de Olmecas. Lleva la optativa, entrega el balón y alcanza a doblar la esquina buscando por dónde y consiguiendo quizá otras dos yardas. Bien, los días. En general, buen trabajo del equipo defensivo de Mandriles. A jugarse tercera oportunidad. La pelota rápidamente la entrega con el 14 que la lleva por el lado derecho buscando doblar la esquina, pero ya lo alcanza. Nada de tener. La pelota crean y no le permiten más que una y unas tres yardas insuficientes para el primero y diez. La cuarta oportunidad, situación de despeje para Olmecas. La cuarta oportunidad se la juegan. Son unas tres yardas que necesita. Muy cerca del primero y diez. O más bien, muy holgado. El primero y diez conseguido por parte de Olmecas. Salía la jugada, pero sonaron los silbatazos y volaron los pañuelos. Hay un castigo en la jugada. Vamos a ver qué indican los oficiales. Contra Olmecas el castigo, irán cinco yardas para atrás. En primera y quince la jugada. Recuperando. Cinco yardas. Quizás seis. Sí, será segunda. Serán nueve por avanzar. Presión de la defensiva deteniendo atrás al mariscal del equipo de Olmecas. Haciéndole perder unas seis, siete yardas. Será... Tercera oportunidad. Pase lateral completo y empieza el avance, pero ya hay pañuelos en el terreno de juego. Pues al final de la jugada, otro pañuelo, la jugada ya terminados. Y después de la indicación de los oficiales, un par de castigos, marcarse en el terreno de juego, dejan a Olmecas con tercera oportunidad y unas dieciocho yardas por avanzar. El balón colocado en el terreno de la jugada, el balón colocado en la yarda once del propio campo de Olmecas. Un pase completo. El balón colocado en el terreno de la jugada, el balón colocado en el terreno de la jugada, el balón colocado en el terreno de la jugada. Y entonces será ahora cuarta oportunidad. Situación de despeje para el equipo de Olmecas. Cuarta oportunidad en el despeje a continuación por parte de Olmecas. La patada es corta. Con un bote peligroso y abandonando el terreno de juego a la altura de la yarda diez. Gran posición de terreno tendrá el equipo local, el equipo de mandriles. Lista la primera oportunidad. Son diez para anotar para el equipo de mandriles. En primera, llevando el balón, consiguiendo un par de yardas. Acercándose a la zona de anotación el equipo de mandriles. Cinco yardas para atrás el equipo de mandriles. Y ahora vienen con la jugada. Ahí rápidamente son frenados. Consiguiendo acaso una media yarda de ganancia. Vendrá a jugarse tercera oportunidad. Salen rápidamente la jugada. Ahí esta vez la defensiva de Olmecas. Haciendo el trabajo y deteniendo. Echando para atrás al equipo de mandriles. Ahora será la cuarta oportunidad. Son quince para anotar para el equipo de mandriles. Jugada de pase. El pase es incompleto. Desaprovecha el equipo local. Su gran posición de terreno. Y ahora será Olmecas quien tenga la primera oportunidad. Primero y diez. Balón en la yarda quince. El equipo de Olmecas a la ofensiva. Enregan el balón al jugador número uno. Le quita el primer contacto. Y en el segundo es derribado. Consiguiendo una yarda de ganancia. ¡Vamos! Y será segunda oportunidad. Serán unas ocho yardas por avanzar para el equipo de Olmecas. Pase. Incompleto. No hay pañuelos en el terreno de juego. Será tercera. Siguen siendo unas ocho yardas por avanzar. Tercera oportunidad. La jugada rola por el lado izquierdo. Entrega el balón en optativa. Ahí dobla la esquina. Sigue avanzando el jugador. De mandriles. Y lo de Olmecas. Llegando muy cerca de medio campo. Y por supuesto tiene otro primero. Y es el equipo de Olmecas. ¡Vamos! 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 En acarreo por el centro. Pero no le consigue mucho el jugador de Olmecas. Hay una bola ali. Una bola suelta. O arrebatada por parte del equipo de mandriles. Sin embargo, los oficiales indiquen que mantiene la posesión el equipo de Olmecas. ¡Vamos! 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 Y sale la jugada. Es con acarreo y no consigue encontrar el hueco el jugador de Olmecas. Y es tercera oportunidad. Son nueve por avanzar para el equipo de Olmecas. ¡Vamos! 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 La jugada por el centro intentando. Pero consiguiendo la defensiva de mandriles de tener ahora será cuarta oportunidad. Se juega cuarta oportunidad El equipo de Olmecas en la ofensiva Preparando la patada de salida Perdón, una jugada sorpresa Es lo que intentarán Un acarreo por el lado derecho Y consigue avanzar, consigue el primero Y es un poco más Además de esto hay Pañuelos en el terreno de juego Un castigo Posiblemente contra Mandriles El castigo fue contra Olmecas Los echa media yarda para atrás Por aplicarse el castigo Desde el punto donde se cometió Nuevamente una carrera Intentan pero esta vez No consiguen mucho Y será entonces Balón para el equipo de Mandriles Que vendrá nuevamente a la ofensiva Primera oportunidad Entregan el balón Y abriéndose el hueco Pero muy buen trabajo defensivo Por parte de Olmecas Permitiendo solamente par de yardas Será segunda oportunidad Y son ocho yardas Para avanzar para el equipo de Mandriles Suenan los silbatazos Vuelan los pañuelos El castigo fue contra el equipo de Mandriles Pierden cinco yardas Tendrán ahora segunda oportunidad Y son trece por avanzar Cuando hay tiempo fuera Solicitado por Mandriles Y ahora sí Regresan al terreno el juego Los equipos Segunda oportunidad Trece yardas por avanzar Pase rápido Completo Para el lado izquierdo Y alcanza a recuperar Unas Ocho yardas Será tercera oportunidad Y unas cinco yardas Por avanzar Pase por el centro Un poquito Y largo El envío Es incompleto Pero hay pañuelos En el terreno de juego Un castigo aplicado Contra el equipo de Olmecas Deja a los Mandriles Con primera oportunidad Y el balón colocado En la yarda treinta Del terreno Que defiende El equipo de Olmecas Un acarreo por el centro Tardó un poco El corredor en arrancar Y permite Que lo detengan Con solo una yarda de ganancia Pase nuevamente Que es incompleto El envío A jugarse entonces Tercera oportunidad La jugada es un acarreo Por el centro Buscando por donde Pero la defensiva Implacable Del equipo de Olmecas Frenando el avance Será entonces Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Jugada de pase El pase al centro Es incompleto Alcanzó a rozar Los dedos Del receptor Ese balón Pero no pudo Quedarse con la pelota Y ahora será bola Para el equipo De Olmecas El pase Era por el lado izquierdo Resulta incompleto Será segunda oportunidad Para el equipo De Olmecas Y ahora Segunda oportunidad Por donde Tiene presión El mariscal Logra escapar Y está consiguiendo Gran avance Y lo sacan Del terreno de juego Quedando a un par De yardas Del primero y diez Tercera oportunidad El pase rápido Y toca las manos Del receptor Pero no puede controlarlo Incompleto Y será cuarta oportunidad Relativamente corto yardaje Para el equipo De Olmecas Cuarta oportunidad Sabe la jugada Lleva la optativa Y entrega el balón Pero la defensiva Está muy atenta Y frenan al jugador Y con esta jugada Está terminando La primera mitad Del partido Vámonos al medio tiempo Y regresamos Con acciones Del tercer cuarto Y todo listo Para que se reanuden Las acciones Ya en el tercer cuarto Del partido El marcador Al inicio De ese tercer cuarto Olmecas Ocho puntos Mandriles Y la jugada El pase Es por el lado derecho Y es incompleto Y el acarreo Llevándolo El equipo De Mandriles Pero no consigue Mayor avance Será tercera oportunidad Y siguen siendo días Para avanzar Para el equipo De Mandriles El número 80 Llevando la pelota Pero la defensiva De Olmecas Haciendo la penetración La persecución Y la tacleada Atrás de la línea De golpeo Haciéndole perder Unas siete yardas Será cuarta oportunidad Largo yardaje Para el equipo De Mandriles Tiempo fuera Solicitado Por parte del equipo De Mandriles Cuarta oportunidad Despeje Por parte de Mandriles La patada es buena Problemas Con el fileo Ya es bola libre Levanta El jugador De Olmecas Y empieza el avance Cortando al centro Y va a encontrar Espacio La bola queda libre Y va a ser Del equipo De Mandriles Golpe de suerte Para el equipo Local Que ahora tendrá La ofensiva En terreno De Olmecas Y ahora Primera oportunidad Del equipo De Mandriles Al ataque El balón Prácticamente En medio campo Entrega Niés Una carreo Por el centro Con el jugador Número 80 Consiguiendo Cuatro yardas Salí la jugada Entregan por el centro El jugador Número 80 Encontra El hueco Lo explota Y consigue Primero y 10 Y un poco más Llevando el balón Hasta la yarda 37 36 Del campo Que defiende Olmecas Por supuesto Es primero y 10 Esta vez Hay penetración De la defensiva Pero el jugador Sigue moviendo Las piernas Ya le hacen Tacleo Y está Ganando Está quedando Sobre la línea De golpeo Más bien Y será entonces Segunda oportunidad Segunda oportunidad Son unas Siete yardas Para avanzar Para el equipo De mandriles Por tierra Es un insistiente El equipo De mandriles Consiguiendo Unas cuatro En tercera oportunidad Unas tres Para avanzar Y buen contacto Aunque Muy cerca Del primer 10 Sin embargo Va a ser cuarta Y va a ser una Yarda Para avanzar Cuarta oportunidad Una yarda Para avanzar Para el equipo De mandriles Pero Hay tiempo Fuera solicitado Cuarta oportunidad Importantísima Para el equipo De mandriles Una yarda Para avanzar Entregan el balón Y está consiguiendo El primer 10 Y poco más Sigue avanzando Sigue corriendo Lo sacan ya Del terreno De juego Hasta la yarda 15 Llegando Con el balón El jugador De mandriles Y es Primero y 10 Primera oportunidad 10 para avanzar La bola queda libre Y solo alcanza A cubrirla No hay Prácticamente Jugada Perdiendo Quizá Media yarda Será segunda Y prácticamente Las mismas 10 para avanzar Un acarreo Por el centro Y consiguiendo Quizá Una yarda Y media Será Tercera oportunidad Nueve yardas Para avanzar Para el equipo De mandriles Problemas Con la entrega De balón Entre Mariscal y Corredor Y Se entortó Es la jugada Pierden Quizá una yarda Parece que la pérdida Es un poco más Son casi 4 Será cuarta oportunidad Y prácticamente 14 por avanzar Presiona el mariscal El pase Incompleto Y Regresa la ofensiva Al equipo De Olmecas Olmecas Al ataque Una jugada retardada Entregaría el balón Al jugador De Olmecas Vuelan dos pañuelos La ganancia Es de una yarda Quizá dos Pero vamos a ver De qué se trata El castigo Agarrando Contra Olmecas Irán cinco yardas Para atrás Primera oportunidad Rola por el lado derecho El mariscal Buscando hacerla Personal Y dobla la esquina Sigue avanzando Sigue llevando la pelota Y va a estar muy cerca Del primer 10 Ya indican Los oficiales Que así es El balón Quedará Colocado En la yarda 33 Primera oportunidad Pero ya Vuelan dos pañuelos Cinco yardas Para atrás Es el equipo De Olmecas Primera oportunidad Quienzo para avanzar Balón En la yarda 29 Explota el hueco Sigue avanzando Y una taqueada Salvadora Pero La ganancia Es bastante buena Llegando hasta La yarda 38 Del campo Que defienden Mandriles Aunque el balón Es colocado En la 40 Pero de todos modos Es gran posición De terreno Ahora para el equipo De Olmecas Sin embargo Hay pañuelos En el terreno De juego El castigo Es contra el equipo De Olmecas Van a quedar Van a quedar Con primera oportunidad Y el balón Colocado En su propia Yerda 41 Y primera oportunidad Para el equipo De Olmecas Balón En la yarda 41 De su propio terreno Ajustando la posición De las cadenas El dado marca Primera oportunidad Y la distancia Para avanzar Es una yarda Quizá yarda y media Ya suena el chifatazo El pase Demasiado largo Es incompleto Hasta la yarda 40 Llevando el balón El jugador De Olmecas Por supuesto Es otro Primero y diez Para el equipo Visitante En primera oportunidad Del acarreo Consiguiendo Unas tres Quizá cuatro yardas Segunda oportunidad Son unas seis yardas Por avanzar Para el equipo De Olmecas Número catorce Llevando la pelota Por el lado izquierdo El avance Y muy cerca Y muy cerca de otro Primero y diez El equipo De Olmecas El acarreo Nuevamente por el centro Y va a tener Con el máximo avance El primer y diez Así lo indican Los oficiales Así lo indican Los oficiales Mandriles Con la jugada Entregan al jugador Número tres En contra El hueco Lo aprovecha Lo explota Sigue avanzando Sigue corriendo Moviendo las piernas Y hasta la yardas Dos Llevando el balón Para conseguir El primer y gol Por el centro La jugada Consiguiendo El touchdown Seis puntos más En el marcador Para el equipo De Olmecas Que ponen La pizarra Catorce Catorce Perdón Trece puntos Para Olmecas Cero para Mandriles Y vendrá a jugarse El intento De punto extra Por conversión Por el centro El intento Y es Frenado No logra cruzar El plano Y se queda El marcador Trece Para Olmecas Cero para Mandriles Se prepara La patada De salida A cargo Del equipo De Olmecas Después de ampliar La ventaja La patada Es buena Pasa Al fielder Ya levanta La pelota El jugador En la yarda Número 5 Empieza a avanzar Y hay pañuelos En el terreno De juego Y el castigo Es marcado Contra el equipo De madriles Lo que los pone Con primero y diez En la yarda Trece Y hace la jugada Y doce Y doce por avanzar Para Mandriles Complicándose la situación Los mandriles Un castigo Los hecha Cinco yardas Para atrás Y ahora será Tercera oportunidad Y más de quince yardas Por avanzar El pase Es incompleto Muy cerca De ser interceptado Será cuarta oportunidad Situación de despeje Para el equipo De mandriles La patada Es alta Pero demasiado corta Y además Abandona el terreno De juego A la altura De la yarda Veintidós Y ahora es Primera oportunidad Para Olmecas Salón En la yarda Veintidós Para atrás El mariscal Lanza el pase Y es completo Es otra Anotación Para Olmecas Colocando el marcador 19 puntos Para Olmecas Cero para mandriles Y el intento De punto extra Por conversión Por el centro El jugador De Olmecas Consigue El punto extra Y Vamos a ver Porque hay un pañuelo En el terreno En el terreno De juego El castigo Es declinado El punto extra Es bueno El marcador Se coloca 20 puntos Para Olmecas Cero para mandriles Olmecas A dar la patada De salida La patada Es gaza Y Con bote Un poco peligroso Con picado Ya levanta El fielder La pelota Y empieza A buscar Su banda izquierda Pero Suelta la pelota La tiene El equipo De Olmecas Y finalmente Está creado En la yarda 19 Primera oportunidad Para Olmecas A jugarse La primera oportunidad El balón Colocado en la yarda 20 Entrega el balón Al corredor Y empieza a avanzar Busca por el lado izquierdo Sigue corriendo Y vuelan los pañuelos El avance Es suficiente Para un primer 10 Pero Vamos a ver De que se tratan Esos pañuelos En el terreno de juego Se repite La primera oportunidad 5 yardas Más atrás Por un castigo Cometido por Olmecas Y en la jugada Recuperan Las yardas Del castigo Será segunda oportunidad Y se va a jugar Segunda oportunidad Son 15 yardas Para avanzar Para el equipo Para el equipo Del Mecas Entrega el balón Rápidamente Y se escapa El jugador Está acercándose Al primero Y diez Quizá una yarda Corto Y se jugará Y se jugará La tercera oportunidad Es una yarda Para avanzar Hay pañuelos En el terreno De juego Se suspende La jugada Y se jugará Y se jugará Y se jugará Tercera oportunidad No tiene que jugarse No tiene que jugarse el intento Hasta la próxima Hasta la próxima ¡No tiene que jugarse el intento Y se jugará Caras Y sepan Toda mañana ¡Gracias!